Sean todos sus bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión, soy Alberto Toro Vielme y tenemos mucha información en materia política, económica, también en lo social y también acerca de las lluvias, así que vamos a conocer de inmediato los titulares. Ya se calientan los motores de cara a los comicios de 2023. El expresidente Alfonso Portillo estaría de vuelta en el ruedo electoral junto con su ex esposa, la diputada Evelyn Morataya. El ministro de Salud, Francisco Coma, confirma que aumentó el porcentaje de casos positivos de COVID-19 en el país, pero descarta implementar alguna medida adicional. Pareja de payasitos, Charquito y Chispita desaparecieron hace un mes y mientras las autoridades investigan si revelar resultados, la madre de una de las víctimas clama por respuesta. El Congreso de la República ratifica el estado de sitio declarado por el Ejecutivo en Ishiguan y Tajumulco, en San Marcos. El mandato estará vigente por 30 días. Hoy se conmemora el Día Nacional de Miguel Ángel, Asturias. No se pierda nuestro reportaje especial para celebrar el legado de este afamado escritor ganador del premio Nobel. Donald Trump, en el ojo del huracán, presidente del Comité Legislativo de Estados Unidos, señaló el exmandatario de haber estado en el centro del asalto al Capitolio ocurrido el 6 de enero de 2021. ¡Electoral y sus deliciosos sabores presenta! Comenzamos. Y a poco más de seis meses, la configuración electoral de cara a la convocatoria comienza a tomar forma. Un expresidente intentará por tercera ocasión de regresar a la política con una agrupación que buscará convertirse en partido aunque los tiempos juegan en su contra. Alfonso Portillo intentará regresar al ruedo político con una nueva agrupación, en este momento no oficializada por la autoridad electoral. Mientras calientan los motores de cara a la elección de junio de 2023, el expresidente, condenado por lavado de dinero en los Estados Unidos, se integró al Comité Proformación de Partido Comunidad Elefante. Ayer, el exmandatario junto a su exesposa Evelyn Morataya y el consultor político Hugo Peña celebraron una de las asambleas que exige la ley para poder presentar candidatos dentro de un año. Vaya a apoyar al atalantado alcalde que dicen que es bueno y resultó inútil y ruin, que es el alcalde que tenemos. Portillo ha transitado por la democracia cristiana, electo presidente por el FRG de Frank Rios Montt y luego candidato a diputado con todos y bien, con quienes se les negó la inscripción por falta de honorabilidad de acuerdo a una resolución del Tribunal Supremo Electoral. De haber pagado una condena en los Estados Unidos, igualeta. ¿Por qué a él se lo inscriben y a Portillo no? Por razones constitucionales, Portillo no puede aspirar a la presidencia, pero su figura ha ayudado a impulsar algunas candidaturas en los dos comicios anteriores. El expresidente fue quien introdujo a la política a la diputada de FSN Nación Patricia Sandoval y luego patrocinó la campaña de Evelyn Morataya. En torno a Portillo se comenzó a hablar de una plataforma electoral que agrupara a la disidencia de la UNE que perdió el partido por una resolución judicial a favor de Sandra Torres Casanova, otra de las figuras que parece vislumbrarse en el 2023. Portillo ya había tratado algo así cuando Alejandro Zinibaldi dejó el partido patriota antes de escapar por las indicaciones de corrupción en 2015 en su contra. Es más, Morataya formó bloque con esos diputados de la UNE y con Aldo Dávila salido de Winac. Hasta ahora no existe un vehículo electoral para las aspiraciones de ese bloque. Puede ser la organización que se presentó ayer, si es que se cumplen los tiempos. Logran las afiliaciones y consiguen la afiliación en 60 municipios y oces departamentos. Acerca de seis meses de la convocatoria de elecciones, solo el tiempo lo podrá decir. Para Noticiero Guatevisión, Otto Ángel. Electoral y sus deliciosos sabores presentó. Pasamos a otro tema. El Ministerio de Salud confirmó que hay un aumento en el porcentaje de casos positivos de COVID-19, pero descartó implementar algunas medidas adicionales para prevenir contagios. El ministro de Salud de Guatemala, Francisco Coma, confirmó este jueves que la positividad de casos de coronavirus en el país va en aumento. El funcionario habló sobre el tema y dijo que así como anunciaron en la conferencia de prensa del pasado viernes, empezaron a notar que ya hay un crecimiento del porcentaje de positividad y citó como ejemplo los datos de COVID-19 del miércoles último que revelaron que la positividad estuvo arriba del 14%. Señaló que en los datos de este día parecería ser que dicho índice es un poco menor. Sin embargo, hace un llamado a la población a que comprenda que hay una nueva variante de COVID-19 y que es más contagiosa. Agregó que están revisando los datos del mapa epidemiológico para ver cómo están los colores de alerta de los municipios. En ese momento no, porque recuerden que las medidas están establecidas de acuerdo al sistema de alertas. El sistema de alertas en este momento todavía nos da pocos municipios en rojo. La idea es que en aquellos municipios que estén en rojo se use de manera permanente la mascarilla tanto en lugares abiertos como en lugares cerrados. Esa sería en este momento digamos la principal medida, que es algo que yo le pido a la población si lo pueden hacer ya. Es decir, si tenemos una nueva variante, lo importante es recordar que el riesgo aumente y por lo tanto nadie se quiere contaminar. Saludarse al llamado a la población para que tome medidas de bioseguridad, como el uso de la mascarilla, aunque actualmente esté opcional según las disposiciones del semáforo epidemiológico. Reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera. Bueno, y desde el 7 de abril hasta este 9 de junio, la Conred ha contabilizado la muerte de 15 personas debido a la temporada de lluvias, además de 7 heridos y una persona desaparecida. En total, por estos fenómenos climáticos han resultado afectadas unas 35 mil personas. El ICIBU me ha señalado que las lluvias continuarán en el país y en algunas áreas se prevé que sean torrenciales, por lo que se está en alerta en varias comunidades por el incremento del cauce de varios ríos. Debido al ingreso de la humedad del Océano Pacífico, se pronostican lluvias acompañadas de actividad eléctrica en horas de la tarde y noche sobre las regiones del sur y centro del país. Sin embargo, se ha señalado que los mayores acumulados de lluvia podrían ocurrir en la Boca Costa. Se recomienda prestar especial atención a los ríos de la vertiente del Caribe, el río Motagua, San Pedro, Camotán y Matanzas, y la de la vertiente del Pacífico, el río Meléndez, Nahuatán, Zamalá, río Cis, ya que estos presentan incremento en sus niveles. Recomendamos a la población evitar cruzar los ríos crecidos, reducir la velocidad y encender las luces de emergencia al conducir por carreteras que son afectadas. Por cierto, comunidades que se ubican en la parte sur de Escuintla ya se empiezan a ver afectadas por la crecida de ríos, ya que algunos de estos se han desbordado. Ese es el caso de María Linda en Iztapa y el Coyolate en Nueva Concepción. Los municipios que resultan más afectados son los que están en la cercanía del Mar Pacífico, lugar donde desembocan los afluentes, siendo estos Tiquizate, Nueva Concepción, Zipacate, Puerto San José e Iztapa. Este último está siendo afectado por lo caudaloso que está el río María Linda, donde vecinos de la aldea Las Morenas ya han resultado afectados. Se buscó la versión de la Municipalidad de Iztapa para que indique qué están haciendo para apoyar a las familias, pero en la Secretaría señalaron que el alcalde Mario Mejía se encontraba ocupado. Sin embargo, aseguraron que han dado mantenimiento a la boca barra del sector para favorecer la desembocadura del río al mar. La misma situación se empieza a dar con el río Coyolate, que ya amenaza a varias comunidades de Nueva Concepción que se encuentra en la ribera de la fluente. Y como siempre también ha afectado calles, algunos sembrados, potreros. El día de hoy tuvimos una reunión con el alcalde y con todas las instituciones ahí en la Municipalidad de la Nueva Concepción. Nos estuvimos revisando todos los casos, preparándonos por si hubiera necesidad de albergue. En este momento no se ha necesitado. Para Guatevisión, Carlos Paredes. Bueno, y el paso por el kilómetro 164 entre Zacapa y Chiquimula permanece inhabilitado para los vehículos debido al colapso de badenes que habían sido implementados de forma provisional. En el lugar se observan a vecinos que corren riesgo al pasar de un extremo a otro, así como familias que perdieron sus bienes por las crecientes. Una construcción sin avances, un paso peatonal lleno de lodo, largas filas de vehículos y decenas de rostros con preocupación es el panorama que se observa en el kilómetro 164, jurisdicción de la aldea Petapilla, en Chiquimula. Afregado le digo porque ya no hay dinero. A veces nos toca, aquí me venimos de extraer dinero del otro lado. No hay dinero, no hay comida, ya no hay ropa. No tenemos que pañarnos ni agua, nada. Una de las familias afectadas es la de Felipa Vázquez, quienes a causa de las crecientes por la quebrada perdieron sus bienes. La que estábamos nosotros tranquilos cuando me dijo este, ya viene el agua. Me dice, no viene hombre, le dije, bien, me dijo. Y pues yo me quedo aquí, le dije, yo no quería salir. Yo me quedo, me sacaron, pero muerta. No, me dijo. No, no, si me sacaron hasta el agua, hasta aquí. Nunca creía yo que lo que me iba a pasar. Me llevo todo, mis cositas que tenía, mis pilas, barriles, mis trastes, cucharas, se fueron. En el área también se pueden observar a vecinos que se acercan a ver los trabajos en el puente. Sin embargo, al percatarse de lo que realizan, los momentos de frustración se apoderan de ellos. ¿Quién lo dijo, se pide, no se pide, no se pide, no se lo dije yo. ¿Quién dijo que relleno les va a quebrar el estado de la vega? No, ustedes, díganme en la cara ahora, papá. Pues yo se hablo así porque me da cólera que no hay alguna cosa buena en mi tierra. Es de gracia. No sirven, ustedes no pueden hacer su trabajo, váyanse. Que venga responsable. Para Noticiero Guatevisión, Mayra Sosa. Y en otros temas, Nelson Villatoro Escobar y Jocelyn Chacón Lobo, conocidos como Charquito y Chispita, desaparecieron el 9 de mayo y a un mes del hecho no hay noticias sobre su paradero. Mientras tanto, la familia exige justicia y han efectuado marchas y publicaciones en redes sociales para exigir una investigación. Victoria de los Ángeles Lobo, madre de Chispita, escribió en su perfil de Facebook que el dolor es insoportable. Jamás volveré a sonreír, me quitaron una parte de mi corazón, la otra parte está con mis nietos, los amo donde quiera que estén. Y le pido a mi Dios que toque el corazón de las personas que los tienen o que saben dónde están, para que por medio de una llamada anónima me digan dónde están, por favor. Eso fue lo que escribió la angustiada madre, quien agregó que las autoridades aún trabajan en el caso, pero no le dan detalles para no entorpecer la investigación. Y en sucesos, un ataque armado se registró al mediodía en la 21 avenida y calzada Roosevelt, en la zona 11 de la capital. El saldo es de una persona fallecida. Según información preliminar, la víctima recibió varios impactos de bala cuando se encontraba en el interior de una tienda e intentó refugiarse en el parqueo de un centro comercial del sector, donde fue abatido. Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público investigará una denuncia por abuso de autoridad en contra de la exfiscal general Claudia Paz y Paz. Ya regresamos con esta información. Continuamos. Y el Ministerio Público confirmó que trasladó a la Fiscalía de Asuntos Internos una denuncia contra la exfiscal general y exjefa de la institución Claudia Paz y Paz por abuso de autoridad. En la denuncia se aduce que ella persiguió a varios sindicados por delitos contra deberes de la humanidad, los cuales se fueron tipificados y entraron en vigor en junio de 1996, mientras que los hechos por los que se señalan a los acusados ocurrieron el 29 de enero y 15 de marzo de 1987, lo que supone un abuso de autoridad por parte de Paz y Paz. Y desde nosotras de creer que en conjunto podíamos construir una herramienta que fuera... Y el Congreso de la República ratificó esta tarde el estado de sitio declarado por el Ejecutivo en Ixiguán, Itajumulco, en San Marcos. Este mandato, derivado de la conflictividad en el lugar, estará vigente por 30 días. Pese a la oposición de algunos diputados con 92 votos del oficialismo y las bancadas aliadas, el Congreso avaló la decisión del Ejecutivo de declarar un estado de sitio en Ixiguán, Itajumulco, San Marcos, por lo que la disposición estará vigente por un mes. Incluso algunos diputados de la oposición recordaron la ocasión en la que el presidente Alejandro Yamatey lanzó una moneda al aire para decidir dónde se llevaría a cabo la próxima reunión por el conflicto entre Santa Catarina, Itahuaqán y Nahualá en Sololá. El día de hoy nos convocan a conocer otro estado de sitio, de esos que ya le gustan al presidente hasta cuando no hay problemas. Yo tenía entendido que ya lo había solucionado tirando la fechita. Esto provocó que las bancadas aliadas se pronunciaran. Y decir que las cosas se pueden resolver tirándola a la ficha. Imagínense ustedes qué falta de respeto para nuestra gente pensar que esto se puede resolver tirándolo a la ficha. Algunos diputados hicieron otros planteamientos por los antecedentes que hay de distintos sitios en donde hay conflictividad. Es que uno de ellos mandaron a la policía sin armas, mandaron al ejército con no disparar. Entonces realmente dónde está el orden que tiene que existir para que se respete a la autoridad. Con imágenes de María José Bonilla y Elmer Vargas informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Mire, la Unidad de Conservación Vial, conocida como Covial, adjudicó más de 1.700 millones de quetzales en 81 eventos de recapeo, su mantenimiento, señalización y supervisión de obras, como parte de los más de 3.100 millones de quetzales que el Congreso le recetó al Ministerio de Comunicaciones en medio de una ola de críticas. El pasado 15 de marzo el Congreso aprobó una ampliación presupuestaria de más de 3.100 millones de quetzales al Ministerio de Comunicaciones, la cual se llevó a cabo en medio de críticas por los criterios para la selección de obras que habría estado a cargo de los diputados ponentes de la ley. Desde mediados del mes pasado, Covial publicó 103 eventos como parte de los 1.748 millones de quetzales que le corresponden por esta ampliación. La Unidad de Ejecutor en 81 eventos ya adjudicó 1.741 millones que son destinados únicamente para recapeos, rehabilitaciones, mantenimiento, trabajos de señalización y supervisión de obras, incluyendo algunos tramos que en un trabajo periodístico de prensa libre y noticiero o atevisión se evidencia que no ameritaban una intervención urgente por haber sido reparados recientemente o por no presentar daños serios. En total se adjudicaron 139 millones de quetzales para trabajos de señalización de carreteras, 1.539 millones para mantenimiento, rehabilitación y recapeos, 61 millones únicamente para supervisión de obras, es decir, se contrata a una empresa para que verifique que otra entidad cumpla con su trabajo. Al respecto de parte de Covial, se explicó que es obligatorio contratar a una empresa para supervisión, ya que la calidad de las obras es responsabilidad de a quien se adjudique este trabajo. Actualmente en el portal de Guatecompras se visualizan 17 eventos que aún están en evaluación, es decir, se recibieron ofertas, pero la Junta de Licitación aún evalúa a quién se le otorgará el proyecto. En la mayoría de eventos adjudicados por Covial únicamente contaron con un oferente. Informo para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Llegó el momento de hablar de salud porque la Administración de Alimentos y Medicamentos podría otorgar una autorización de uso de emergencia de una vacuna contra el COVID-19 para los niños más pequeños a finales de este mes, esto en los Estados Unidos. El segmento de salud es presentado gracias a Mincetamol Bebible, el primer paracetamol bebible para aliviar la fiebre y el dolor. El doctor Richard Kennedy, codirector del Grupo de Investigación de Vacunas de Mayo Clinic, dice que aunque a los niños más pequeños les ha ido mejor con la COVID-19, la realidad es que algunos todavía se enferman e incluso mueren a causa de la enfermedad. Tener esta vacuna ayudará a prevenir y reducir el nivel de enfermedad grave y muerte en los niños, aunque la tasa puede ser pequeña ahora. Ahora, redujemosla a cero si podemos, o al menos reducirla tanto como sea posible, dice el doctor Kennedy. Además de proteger a los niños, dice que también puede reducir la cantidad de transmisión y exposición en lugares como guarderías y escuelas. La mejor manera de poner fin a la pandemia es dejar de transmitir el virus, dice el doctor. Cuando se transmite, existe la posibilidad de que surjan nuevas variantes. Eso es con lo que estamos lidiando en este momento, múltiples variantes nuevas. La única forma de adelantarnos a eso es detener los casos. Y las vacunas son una de nuestras mejores herramientas preventivas. Los padres pueden estar seguros de que cuando se apruebe una vacuna para las poblaciones más vulnerables, será segura. La FDA y otras agencias reguladoras se sumergen muy profundamente en los datos de seguridad y es por eso que normalmente se ve el lanzamiento de una vacuna en varias etapas. Cortesía de la red informativa de Mayo Clinic. El segmento de salud fue presentado gracias a Mencetamol bebible, el primer paracetamol bebible para aliviar la fiebre y el dolor. Desnutrición continúa siendo un flagelo que merma el desarrollo de niños que habitan en el área rural. 29 menores han sido diagnosticados en Retaluleu en lo que va del año. Este y otros temas en tan solo minutos. 9 de la noche con 28 minutos. Continuamos con más información. La desnutrición sigue siendo un flagelo en niños que habitan en poblados del área rural y urbana en De La Cintal, en San Sebastián, en San Andrés, en Villa Seca, en San Felipe, en Champerico, en Retaluleu. Municipios afectados también por la pobreza, falta de oportunidades laborales y enfermedades. Según las estadísticas del Distrito de Salud, en lo que va de año, 29 niños han sido diagnosticados con un cuadro de desnutrición moderada y severa, principalmente quienes habitan en comunidades alejadas del casco urbano de La Cintal. Las autoridades de salud han indicado que todos los niños diagnosticados con desnutrición ya forman parte de programas para mantener el monitoreo de peso, talla y reciben alimentos complementarios para mejorar su crecimiento. ¿Y se imagina poder estar siempre al tanto de su salud? Un dispositivo le permite monitorear sus principales órganos y obtener los resultados en su teléfono. Veamos de qué se trata en nuestra nota de tecnología. Conecta tu empresa con Comnet, el internet empresarial de alta disponibilidad. Comnet, conectando un mundo mejor. Presenta. Radotec es un dispositivo que le permite monitorear la salud de sus órganos y consultar los resultados en cuestión de segundos desde su dispositivo móvil. Mientras que algunos wearables le proporcionan únicamente información básica como la temperatura, la presión de la sangre y los latidos del corazón, Radotec le permite conocer qué está sucediendo en su cuerpo más allá de la superficie. Esto le ayudará a tomar acciones preventivas antes de que se desarrollen problemas mayores. Todo esto funciona con la medición de la conductividad de sus células en sus 12 órganos vitales mediante el envío de una segura y muy baja corriente eléctrica hacia los principales puntos de acupuntura de su cuerpo, permitiéndole conocer información precisa sobre su estado de salud. La salud de sus órganos podría deteriorarse con leves o nulos síntomas y sin un chequeo regular podría no notar el problema. Sin embargo, este dispositivo no sustituye un diagnóstico médico, así que le recomendamos utilizarlo como una herramienta de monitoreo de salud. Para la noticia de Guatevisión, Fátima Herrera. Conecta tu empresa con Comnet, el internet empresarial de máxima velocidad. Comnet, conectando un mundo mejor. Presentó. Y luego de la pausa le presentamos las denuncias y mensajes que nos llegan de parte de nuestros televidentes al WhatsApp de Guate Report al 40013-3859. Ser padre es trabajar incansablemente por la seguridad de los que amas. CFS Corredores de Seguros Tenemos más información, pero en esta oportunidad los mensajes, fotografías, videos y denuncias que usted nos comparte a través del WhatsApp de Guate Report al 40013-3859. Comenzamos con el mensaje de un televidente quien manifestó su inconformidad con la ejecución de obras de mala calidad. Esto luego de lo ocurrido en la aldea Petapí en Zacapa, donde un río destruyó parte del camino que comunica a Chiquimula. Así como se paró ese señor, debería pararse Guatemala porque estamos hartos de que miren lo que quieren y hacen con nosotros lo que el gobierno. Ese señor tiene su gusto estar ahí brincando, defendiendo sus derechos porque siempre usan las obras para robarse no sé cuántos millones y hacen unas obras pésimas. Ahora vamos con un reporte que recibimos de la ciudad capital. Nuestro televidente Jorge Sánchez nos envió el mensaje y lo leemos a continuación. Es una vergüenza, muchas aceras y calles están deterioradas. Las fotos que les compartí muestran las 13 calles llegando a la 6ta avenida de la zona 1 del Centro Histórico. Banqueta quebrada y cajas de servicio de agua sin tapaderas. Todo el cariño y las enseñanzas que te brindo hoy son para que tengas un futuro seguro. CFS Corredores de Seguros 300 mujeres guatemaltecas serán beneficiadas con una beca que otorga la Casa Blanca para que puedan desarrollar y mejorar sus emprendimientos. Los detalles en tan solo minutos. Mucha atención mujeres emprendedoras porque nuestra compañera Paula Ozaeta tiene información importante para ustedes y también va a hablar de otros temas. Así que vamos a darle la bienvenida porque es momento de que hablemos de dinero. El segmento de Economía y Negocios es presentado por la nueva BAM Virtual. Tan fácil de usar que puedes hacer todas tus operaciones en segundos aprovechables. Conócela, úsala. Alberto, buenas noches. Qué gusto saludarte. Les cuento que durante la Cumbre de las Américas en Estados Unidos se ha resaltado el apoyo al desarrollo de las empresas de Centroamérica con una millonaria inversión. Pero para que una compañía pueda adherirse a la iniciativa llamado a la acción, deben estar dispuestas a invertir y a generar mucho empleo. Dentro de las características que deben cumplir las empresas es que se comprometan a inversiones de montos mínimos de alrededor de 25 millones de dólares en cinco años. Además, deben trabajar en la promoción de una agenda de reformas que respalden una mayor transparencia, la inclusión digital y financiera, seguridad alimentaria y agricultura, climáticamente inteligente, adaptación climática y energía limpia, educación y desarrollo de la fuerza laboral y acceso a la salud pública. Y en otros temas les cuento que desde el 2019 Guatemala se sumó al programa AWE de la Casa Blanca en la que participan 130 países. La iniciativa desarrollada por la Universidad Rafael Landívar y la Embajada de Estados Unidos becará este año a 300 mujeres de varios departamentos para que puedan desarrollar y mejorar sus emprendimientos. Conozcan más del programa a continuación. El programa AWE en Guatemala inició en el 2019 con tres objetivos. Capacitar mujeres en sus emprendimientos, crear un grupo de networking que pueda sostener diferentes emprendimientos del país y generar un vínculo con emprendedores de otros países. En esta cuarta edición pues ya podemos decir que tenemos 318 mujeres egresadas en nuestro programa y este año queremos duplicar ese número. Queremos llegar a 300 mujeres este año con un programa presencial pero más virtual, dada las condiciones de la plataforma con la que hacemos nuestra magia. El programa incluirá a mujeres emprendedoras de Guatemala, Chiquimula, Quetzaltenango, Izabal, San Marcos, Quiché, Huehuetenango, Totonicapán, Zacatepeques y Chimaltenango. Para participar las interesadas deben llenar un formulario. El programa tiene una duración de cuatro meses y en el quinto mes deberán elaborar un pitch donde mencionen lo que han aprendido y cómo ha mejorado su emprendimiento. La convocatoria ya está abierta y el programa se llevará a cabo de julio a noviembre. No importa el negocio en donde estén. Pueden estar en una tienda, pueden tener una venta de pinturas como lo hemos tenido antes o tener una actividad padrila, artesanías, etcétera. No importa el tipo de empresa. Lo importante es que esa empresa ya esté en marcha y que ya tenga alguna atracción y lo importante es que quieran acelerarla, crecer, sobre todo en materia de venta. Según Chinchilla, luego de finalizar los cinco meses del programa, hacen una evaluación de los emprendimientos de las mujeres egresadas, confirmando que sus ventas han aumentado en un 60 por ciento. Y le cuento que esta semana se está llevando a cabo en Cupertino, California, la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple, evento en el que la empresa presenta las mejoras y nuevas versiones de sus productos. Para la edición de este año, la principal novedad no tiene que ver con un dispositivo, sino que con una funcionalidad que se ha liberado ya para los usuarios que tengan un iPhone en Estados Unidos. Se trata de Apple Pay Later. El servicio permite a un usuario pagar un producto con su teléfono sin necesidad de utilizar una tarjeta y diferir el cargo a cuatro cuotas cada dos semanas sin intereses. Además, no hay comisiones por retrasos en los pagos. En octubre del 2014, Apple presentó el sistema de pagos Apple Pay, que convirtió a los teléfonos en tarjetas de crédito gracias a la tecnología Near Field Communication y a la billetera Digital Apple Wallet. Posteriormente lanzó al mercado Apple Card, una tarjeta de crédito vinculada al teléfono hecha de titanio. Pero hasta ahora la empresa no había incursionado en la posibilidad de ofrecerle crédito directo a los usuarios a la hora de realizar sus compras. El servicio Pay Later estará disponible en los lugares en los que Apple Pay sea válido como forma de pago. Ya veremos cuándo logra venir al país. Recuerde que mañana nos vemos con más en Hablemos de Dinero. El segmento de Economía y Negocios es presentado por la nueva BAM Virtual. Tan fácil de usar que puedes hacer todas tus operaciones en segundos aprovechables. Conócela, úsala. Décadas de problemas en el transporte urbano. Miles de millones de quetzales gastados. La ruta del destilfarro. Reporte especial. Todos a bordo del transurbano. Lunes 9 pm, emisión estelar, noticiero Guatevisión. Llegó el momento de conocer lo que es noticia en el mundo. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaba en el centro de la conspiración del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, según aseguró este jueves el presidente del comité legislativo que investiga ese ataque, el demócrata Benny Thompson. En la primera audiencia pública del comité, Thompson describió el ataque como un intento de golpe de Estado para hacer que el expresidente permaneciera en el poder. Las próximas semanas, el comité hará un recorrido paso a paso de lo sucedido el 6 de enero. La audiencia se está celebrando en horario de máxima audiencia y está siendo retransmitida en directo en todas las cadenas de Estados Unidos. Por cierto, estas son imágenes inéditas que el panel del Congreso reveló este día en la investigación del ataque al Capitolio. Los videos nunca antes vistos de los manifestantes por Trump muestran cómo se enfrentaban con la policía durante los disturbios en el edificio del Capitolio en la capital estadounidense. Y continuamos en ese país porque el alto comisionado para refugiados de las Naciones Unidas habló con Celia Mendoza, enviada especial de la Voz de América, sobre la Cumbre de las Américas y sus expectativas en torno a la declaración de migración de Los Ángeles. Veamos. Al reto de los movimientos masivos de personas en el hemisferio occidental, epicentro de la declaración de migración de Los Ángeles, se refirió en entrevista con la Voz de América el alto comisionado para refugiados, Filippo Grandi, en el marco de la Cumbre de las Américas. Esperemos que al menos fortalezca el marco en el que se lleven a cabo estas iniciativas, pero las mismas tienen que ser muy concretas. La declaración será amplia, pero las iniciativas tendrán que ser concretas en términos de los recursos asignados. La estrategia regional incluida en el documento, según el presidente Joe Biden, busca establecer mecanismos de beneficio para todas las partes involucradas en el reto migratorio, lo que explicó Grandi debe permitir el establecimiento de soluciones sostenibles para un problema crónico. La migración segura y ordenada es buena para todas nuestras economías, incluida la de Estados Unidos. Puede ser un catalizador para el crecimiento sostenible cuando toda migración ilegal no sea aceptable. Reforzaremos nuestras fronteras, incluso a través de una acción coordinada innovadora con nuestros socios regionales. Los países tienen derecho a hacer cumplir leyes fronterizas. Esos controles deben implementarse de una manera en la que no impidan que las personas que huyeron por motivos legítimos y que en ocasiones se ven obligadas a embarcarse en movimientos irregulares porque no tienen otra opción. Y debemos tener cuidado de que esos controles no se les impida tener acceso a la protección de refugiados. El alto comisionado para los refugiados reiteró la importancia de que Estados Unidos fortalezca su sistema para recibir a la gente, un tema que, según él, ha abordado con la administración Biden. Celia Mendoza, Voz de América, Los Ángeles, California. Y en el marco del Día Nacional de Miguel Ángel Asturias, nuestros compañeros realizaron una nota especial para celebrar el legado de este gran exponente de la literatura guatemalteca. Así que vamos de inmediato al segmento de cultura con nuestra compañera Fátima Herrera. Cada 9 de junio se conmemora a Miguel Ángel Asturias, escritor guatemalteco y premio Nobel de literatura. Y para que Guatemala conozca sus tesoros, como indica Irene Piedrasanta, es importante leerlo desde la infancia. Yo he tenido la idea siempre de que a los niños y a los jóvenes hay que entregarles lo mejor de un país, lo mejor de su patrimonio. Entonces, para la edición de libros infantiles, yo pensé en recurrir y en conocer obras de grandes escritores guatemaltecos, guatemaltecas que pudieran ponerse en manos de los niños. Uno de ellos, pues por supuesto, Miguel Ángel Asturias. Sería una pena que a Miguel Ángel Asturias solo se le leyera una universidad. 3% de los guatemaltecos y guatemaltecas llegan a la universidad. Entonces sería una gran, gran injusticia, una gran pena realmente que el resto de guatemaltecos nunca pudiera ser acercarse a las letras de Asturias. Aunque el hombre que lo tenía todo, todo, todo es una gran lectura para la niñez, Asturias no era precisamente un escritor infantil. Y en un viaje a Argentina, Piedrasanta se encontró con Miguel Ángel Asturias, hijo, quien le otorgó las copias de unas cartas que su padre envió en 1947 en la que le contaba algunos cuentos a sus hijos. Es así que él no pensó en niños, que esto nunca lo volvió una literatura para niños, nunca lo entregó a un editor para que hiciera una edición para niños. No, él la hizo algo privado, algo para su familia, algo para sus hijos. Les mandó las cartas cuando yo las vi, es que me sentí iluminada por esa literatura. Y entonces publicamos este libro, Los cuentos del Cuyito. Así los llama Asturias. Miguel Ángel Asturias tenía un sello que lo caracterizaba y que encantaba a escritores internacionales como a los franceses Francis Miumont y Paul Valéry. Leyendas de Guatemala fue sin duda una de las obras más destacadas de Asturias, publicada en 1930 en Madrid, donde sorprendió por su originalidad. Hablar un poquito del sombrerón en Leyendas de Guatemala y sobre todo del sombrerón de Miguel Ángel Asturias en Leyendas de Guatemala es hablar un poco de esta parte onírica, mística que tiene Miguel Ángel Asturias en ciertos de sus escritos, de ciertos de sus cuentos y algunas de sus novelas. Por ejemplo, lo encontramos en El espejo de herida sal, es uno de estos cuentos. El hombre que lo tenía todo, 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 también nos habla un poco de este mundo que en algún momento no es tan real, pero sigue siendo un poco real. Usamos un poquito el surrealismo, Miguel Ángel Asturias usa mucho el surrealismo para poder de repente hablar de sus personajes. Y de acuerdo con Oscar Cano, Miguel Ángel Asturias no solamente nos cuenta una versión distinta del sombrerón en la que un niño es endemoniado por una pelotita, sino también nos dice cómo surgió este personaje. Y nace justamente con esa pelotita que recibe un monje que es el protagonista de la historia y que en algún momento se da cuenta que esa pelota está prácticamente endemoniada. Es tanto así que al final esa pelota endemoniada y que él se da cuenta que sí, es cierto, sus suposiciones y sus pensamientos son ciertos, se deshace de la pelota por la misma ventana donde entra la pelota y esta se convierte en un enorme sombrero que se coloca sobre el niño, sobre el niño que jugaba antes, al inicio con esa pelota. Entonces, prácticamente Miguel Ángel Asturias nos está diciendo desde el principio el origen del sombrerón, un origen que no es el mismo en todas las demás representaciones de las leyendas y podríamos hablar un poquito de estas re-narraciones de las leyendas. Lejos de mí, Satán, lejos de mí, Satán, la pelota cayó fuera del convento, fiesta de brincos y rebrincos, de corderillo en libertad y dando su salto inusitado, abrióse como por encanto en forma de sombrero negro sobre la cabeza del niño que corría atrás de ella. la cabeza era el sombrero del demonio y así nace al mundo el sombrerón. Bueno y así llegamos al final de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden mantenerse informados minuto a minuto a través de nuestras plataformas digitales. Nos despedimos con esta nota curiosa. E.T., el extraterrestre más querido del cine cumple cuatro décadas de ser una de las películas más emblemáticas de los años 80. E.T. el extraterrestre, dirigida por Steven Spielberg en 1982, cuenta la fascinante historia de un pequeño alien perdido en la tierra que conquistó al público del mundo entero. En 1982, la película fue considerada tanto un éxito popular como una película artística, por lo cual quedó protegida de los deseos de extender el éxito en la dirección equivocada. La propia película extendía su triunfo, no necesitaba una secuela. Así le decimos, buenas noches.